El señor diputado por la provincia de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral. Señor Presidente, en primer término debo destacar el trabajo realizado por los miembros de las comisiones que han llevado adelante un debate de un tema muy complejo, con la altura que éste demandaba. He seguido atentamente los argumentos que se han vertido de todos los sectores de la sociedad, porque si algo tuvo este trabajo previo es diversidad y pluralidad de opiniones. Se ha presentado este tema desde el punto de vista de la ciencia, médica, jurídica y social. Entonces, ¿cómo saber el camino indicado para abordar esta cuestión? Creo que la pregunta que nos debemos responder es si consideramos al no nacido como una vida. Si así lo hacemos, debemos responder luego desde cuándo consideramos que tiene vida. Nuestra Constitución considera que hay vida desde la concepción y por ello la protege desde ese momento. Nuestro reciente Código Civil y Comercial sigue esa línea, es decir, considera los derechos de las personas desde la concepción. También debemos tener en cuenta las distintas interpretaciones de la ciencia médica para debatir de cuándo se da la concepción. Asimismo, señor Presidente, claramente no es un debate sencillo cuando se lo aborda desde lo social. Ha habido manifestaciones de la sociedad en uno y otro sentido, es decir, a favor de la despenalización y además de la promoción del aborto libre asistido por el Estado. Las banderas de la libertad de la mujer sobre su cuerpo se han enarbolado desde un importante sector de la sociedad. Estas banderas han sido criticadas desde otro sector, defendiendo la autonomía como personas del por nacer, poniendo límite a la soberanía del cuerpo de la mujer embarazada respecto del cuerpo de aquella persona por nacer. Creo que en ambos casos se trata de un pensamiento o filosofía de vida que hay que respetar. Pero lo cierto, señor Presidente, es que la pregunta al responder es si hay vida. Y si consideramos que no atentamos contra la vida humana, todo lo que debatamos no tiene sentido, pues no se estaría cercenando el derecho de ningún ser humano, no se estaría privando de la vida arbitrariamente como prohíbe la Constitución Nacional. Desde esa mirada, el aborto debería ser una práctica médica legal, incluido en el programa médico obligatorio, cubierta no sólo por los hospitales públicos, sino por todos los subsistemas de salud, incluyendo obras sociales y prepaga. Pero por el contrario, si consideramos que hay vida, estaríamos legalizando la privación de la vida de un ser humano de la manera más arbitraria, violando la manda constitucional. Todo lo que se diga sobre el derecho de decisión de la mujer, sobre las posibilidades y oportunidades para llevarse a embarazo, etc., no tiene asidero si lo que se priva en honor y mérito de esos argumentos es una vida humana. Es por ello que vuelvo a repetir que este es un debate muy complejo de que no debe estar ajeno la pasión, pero mucho menos la razón para ejercer el respeto como principal práctica discursiva y argumentativa. Particularmente, señor Presidente, he entendido lo difícil que debe ser para muchas mujeres enfrentar una decisión como la de abortar. La sociedad considera hoy la práctica abortiva como la quita de una vida y de ahí que se derive la persecución penal para la mujer que se somete y para quien realiza la práctica. Quizás el grupo clandestino necesita que la sociedad los avale, por lo cual esta sociedad debe entender el grado de desesperación que puede llevar a una persona a arriesgar su vida. Claramente, hemos llegado a un nivel de ausencia tal del Estado en esta cuestión que se ha abandonado por tabú o por lo que fuera el tema a su suerte. Porque lo que falta es educación, educación sexual, de planificación familiar, pero sobre todo de educación social para saber afrontar estas situaciones y darle solución y contención. No creo que la mujer deba ser perseguida penalmente, sino contenida socialmente ante esta situación. Debe reconocerse la importancia de poner sobre el tapete este tema, tantas veces oculto bajo la alfombra como ya se dijo, y es un debate y una definición que nos debíamos los argentinos. Dudo que algunos de nosotros no estemos a favor de la vida, solo que tenemos concepciones diferentes de cuando esa vida comienza. Creo en la condición nacional, la cual juré respetar y defender. Creo en la vida desde la concepción, lo creo desde la moral y desde lo religioso, pero también desde lo técnico y lo jurídico. Entiendo que por ello el Código Penal agrava delitos es cuando la consecuencia es el aborto. ¿Qué se protege con esos agravantes, sino la vida por nacer? Del derecho laboral se protege el trabajo de la mujer embarazada para cuidar la gestación, es decir, el mejor desarrollo del no nacido. No creo que se esté protegiendo a la madre, sino a la maternidad, es decir, al niño que en el seno materno se desarrolla. Por ello, señor Presidente, no considero que la persecución penal de la mujer sea una solución, pero tampoco creo que naturalizar el aborto como herramienta de salud pública o control de la natalidad en cualquiera de sus versiones sea la solución que la sociedad en su conjunto demanda. Diputado. Esperando, sí, ya terminó. Esperando que la respuesta de este Congreso sea un proyecto que aborde la problemática de base en forma integral, anticipo mi voto negativo al proyecto en tratamiento. Gracias, señor diputado.